¿Cómo empiezo? Me decía que la buscara. Y así es como acabé en medio de la nada, en Luisiana. Encontré a Mia, prisionera en un sótano a oscuras. Estaba aturdida. Me atacó como si fuera un animal rabioso. Luego averigüé que estaba infectada con una especie de hongo. Fui por toda la casa buscando un antídoto, una vacuna, lo que fuera. La gente que vivía allí también estaba infectada. Lo que quedaba de ellos no era humano. La causa de la infección era un arma biológica en forma de niña. Se llamaba Evelyn. Me enfrenté a ellos y conseguí tratar a Mia con un suero. Entonces Chris Redfield y su tropa aparecieron. Y nos rescataron. Es... es suficiente. No quiero seguir hablando de ello. Es agua pasada. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío. Y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre. Y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten niña, sacia tu sed. Le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, le espetó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. ¿Se durmió? No había un cuento más, Tétrico. Solo tienes seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. ¡A tu madre y a mí nos encanta esta canción! ¡A tu madre y a tu madre y a tu madre y a tu madre! Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. No hay una actividad tiene. Otro. Sí. No hay una actividad. Pero... Nunca... Qu Coach Noietan, ¿qué es lo que pasa? No hay ninguna actitud, no hay nunca hacéis. Me hacéis. ¿Está bien? Durmiendo como un bebé. ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Esas manos! Es chorva de legume. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que, encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir... ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, hija. ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, móvete! ¡Mía! ¡Despejado! Rose, ¿a dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. ¡Lleváoslo! ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. Encargaos de él. ¡No! ¡No! Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito. Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo no eres capaz! Mira, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. ¡Tú y yo! Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Rethel? ¿Y Rose? ¿Con quién hablos? Este canal es privado. ¿No lo expulso por favor? ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? ¡Joder! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde coño estoy? ¿No hay nadie? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escuchas? ¡Eh! ¡Mierda! ¿Qué comido? ¡Joder! ¡Un cadáver! Hay muchos más. ¡Por Dios! ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Suéltame! ¡Mierda! ¿Qué coño era esa cosa? ¡No! ¿Qué cojones? ¡No! ¿Qué coño? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Acabó? Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡No paran de venir! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Espere! En la vida y en la muerte damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¡Qué demonios! ¡Eh! ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? ¡Esperé! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! ¡Rose! ¡Sí! ¡Está en peligro! Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? ¡La campana es mal augurio! ¡Ya vienen! ¡No! ¡Esperé! ¡Eh, Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Rose está aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Quién es? Un amigo. Atrás. Padre, por Dios, Julian, déjanos entrar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Entra, no, 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 no. nadie un pobre inválido una estúpida llorona de mierda y tú dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada y esperas que sigamos a salvo no estamos a salvo cada desgraciado ahí fuera es carne picada y mañana mañana estaremos muertos como su puto marido deja de llorar roxana ya está bien esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones borracho o no todos sois bienvenidos y estáis a salvo a la mierda puede decirme alguien qué coño está pasando aquí no lo sabemos éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos y no dejan de venir espera luisa y tu marido lean no no sigue ahí fuera en algún sitio fue a por ayuda sí sí eso eso es fue a buscar ayuda recemos por él por nosotros buena idea vení acercamos dioses oí nuestra voz juntos como uno en prevención os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino la luna de medianoche sobre alas negras se alza este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la alma en la vida y en la muerte damos gloria madre miranda bien el pella está listo me ayudas elena por favor esa oración la oí antes una anciana en el cementerio la vieja bruja está más loca que un cencerro hay sabiduría en su devoción y espero que la proteja como a nosotros no lo estás haciendo leonardo qué ocurre estás bien no madre ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Helena? ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podías sacarlo. ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! Tengo que salir de aquí. ¡Helena, hombre! ¡zenos! ¡No. ¡Ay, hombre! ¡No! ¡No, Madre! ¡Vale! Joder, el fuego avanza rápido. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Ethan! ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila. Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. Vamos. Aguantará. Ahí. Esa es la salida. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos. Son demasiados. Eh, no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Aguanta! Vamos. Dame la mano. ¡Izan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Elena! ¡Aguanta! ¡Agárrate! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto... Esto es demasiado. ¡Es una pesadilla! ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Jotel! ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Gracias! 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 ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? ¡Gracias! Muerte. Sí. La muerte les ha visitado. ¡Gracias! 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 Solo sangre y muerte. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Oh, no eres de aquí Mucho mejor Madre Miranda estará encantada Deja de quejarte, ya queda poco El mortal no es de utilidad para nadie Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros Es más, te aseguro que sienten desembortadas Mis hijas y yo ¡Apártate! ¡Velo! ¡Quiero verlo! Tú solo ¿Estás entiendo? ¡Callaos de una puta vez! Solo quieres joderlo en privado ¿Qué gano yo con eso? Dámelo Y montaré un espectáculo inolvidable Oh, serás vulgar ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero He tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda Debo protestar Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de preparar Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio Niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuviera solvada Estoy creciendo A ver si el ego te cabe en ese cabezón Mi opinión no importa Silencio Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde venís Gracias Laicans y caballeros Gracias por esperar Que empiecen los juegos Veamos de qué estás Ethan Winterson Prepárate No 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 Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡A doble en possibilities! ¡Eso es! Corre por tu sala ¡Muy bien! ¡Aun con vida! ¡Impresionante! ¡La mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dicen! ¡Oh! ¿No pensarías que te dejaría ir, no? Tengo que entretener a Donna y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. ¡Nada como la ternera fresca americana! ¡Por poco! ¿Esos monstruos tienen a Rose? ¡No! 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 Madre, te traigo una presa fresca. Sois tan amables, hijas mías. Veamos al caballero. Vaya, vaya, Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano. Madre, veamos qué tienes de especial. Sí, madre. Se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas. Colgadlo. Esperad. Cuidado con lo que deseas, Ethan Winters. ¡Bajadme! 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 Putas brujas locas Putas brujas locas Putas 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 locas ¡Suscríbete! 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 ¡Joder con el castillo! ¡Suscríbete! 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 ¡No todo! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Carne y huesos! ¡Te devoraré entero! ¡No! 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 ¡Tan grotesca por dentro! ¡Como por tu buena! ¡Bruca se cobre! ¡Vas a morir! ¡Gracias! ¡Como por tu buena! ¡Como por tu buena! ¡No! ¡Escary! ¡No! ¡No! ¡Como por tu buena! ¡Es una pena que el precio sea tu vida! ¡Te perdonaré! ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hijo? ¡No es suficiente! ¡Más! ¡Necesito ducharte! ¡Más! ¡Descapatoria, Irizan! ¡Amor, no seas tímido! ¡Muéstrame tu miedo! ¡Amor, morirás! ¡Te devoraré hasta los huachos! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Maldito seas, Winters! ¡Qué esfuerzo hace! ¡No volverás a ver a Rose! ¡Suponte a tu desgracia! ¡Hazle esto! ¡Toma, maldición! ¡Por fin me largo de aquí! Rose ¡Maldito seas, Winters! 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 ¡Oíd nuestra voz! ¡Juntos como uno en reverencia! ¡Os invocamos en la oscuridad! Para entregarnos a nuestro destino, la luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria a Madre Miranda. Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¡Llegas tarde! O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. ¿Puede dejarse ya de acertijos? ¡Quiero encontrar a mi hija! Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! 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 Esto es. Ahí está. Presentía que pasaría por aquí. Todo ha sido inútil. ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. Parece que ese frasco contiene su cabeza. No. ¿Qué? Rose está... Ni una palabra más. Es... es imposible. No puede ser. La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién... quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. Pero... ¿Tiene una idea mejor? Usted decide. El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Si me estás mintiendo, te arrepentirás. Puto payaso. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ya tiene uno. Y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Madre Miranda es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven cuatro jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventrílocua Donna Beneviento. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. El tercero es Moró, un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. Si realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos. Le haré un favor personal. He marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran utilidad. ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera. Por favor, vuelva pronto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. ¿Qué coño es esto? Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sola. No puede ser real. ¿Son visiones? ¿Qué está pasando? No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Para siempre? ¿Qué? Espera, y mi arma. ¡Qué patada! ¿Te lo puedes creer? Tiene tanta energía. Es increíble. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Es una muñeca de mí? ¿Es una muñeca de mía? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto? 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 Dios, no, no puedo decírselo a Izen, lo que sea, menos eso. ¿Qué hace esto? 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. 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 No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, 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 no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jamás conseguirás salir de aquí! ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¡Ah! ¿Se acabó? ¡Mía! Lo solucionaré todo ¿Qué? Vale Tengo que salir de aquí ¿Ella está detrás de todo esto? Iván 2 ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Madre Miranda! ¡Si es por ti! ¡Haré lo que sea! Me voy a llevar esto. ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya. ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? ¡Mamá quiere recuperar a su bebé! ¡No juegues conmigo! ¡Espera, por favor! ¡Si te lo llevas, los demás se reirán de mí! ¡Pero si me esfuerzo más que ellos, yo...! ¿A mí qué me importa? ¡Espera! ¡Sala un poco más, por favor! ¿De qué te ríes? ¡Eres estúpido! ¡Hablas demasiado! ¡Se acabó! ¡Ahora estás encerrado! ¿De qué estás...? ¡Este! ¡Es mi territorio! ¡Y no! ¡Dejaré! ¡Que te vayas! ¡Haje $0! ¡Pura majestrú! ¡Pure majestrú! ¡Pure majestrú! ¡A usted, me supliquen! ¿Cómo salgo de aquí? ¡A usted, me supliquen! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué demonios? ¿Un centro de investigación? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Chíntame! ¡Quieto de una vez! ¡Izan! Me sorprende que hayas llegado hasta aquí. Sería una pena que te pasara algo ahora. Claro, ¿por qué no? Mataste a mí. ¡Mátame y acaba el trabajo! Capitán, recibo señales de movimiento. Debemos irnos. ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno. Creo que nos hemos descuidado. Y Miranda lo sabe. ¿Eh? ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Izan. Esto no te concierne. ¿Y el análisis de la muestra? Hay relación con el hongo. No te metas en mis asuntos. ¡Cuidado! ¡Mierda, para atrás! La salida está bajo el agua. ¡Se acabó! No tengo tiempo para esto. Demasiado tarde. Miranda está preparando la ceremonia. ¿Miranda te envió para detenerme? ¡Qué patético! No seas cruel. No es justo. Yo debería ir con ella. No tú. ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu problema? ¡No puedo soportarlo más! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago yo ahora? Dijo algo de sumergirse. Dijo algo de sumergirse. ¡Ay! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Observa! Tendré que enfrentarme. ¡Fuera de mi camino! 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 En la vida y en la muerte. ¡Asqueroso! La salida está adelante La salida está adelante La salida está adelante La salida está adelante Primero dirígete al cementerio Puto egocéntrico ¿Está vivo? 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Esto no me gusta ¡Gracias! 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 Me alegro inmensamente de ver que sigue vivo. ¿Qué ha sido eso? Quizá no se haya percatado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes por la niña, Ethan. Estará bien. ¡Cruza ese puente y date prisa! ¡Ah! Ethan Winters. ¡Bienvenido! No creí que superases a Donna o a Moro, pero imagino que los hay peores en América. Me gustas. Me gustaría hablarte de Rose y de Miranda. ¡No, entra! Tranquilo. No, no es una trampa. ¿Qué planeas? ¿Señor Russell? ¡Reporten música! ¡Ah! ¡Lo han defendido! ¡No, no lo vemos antes de cómo está el otro manito, todavía el laugh a la vez desde el día. ¿Qué es esto? ¿Mía? La verdad duele, ¿eh? Esta me la sé. ¿Pretendes matarme como a los demás para así salvar a Rose, verdad? Voy a curar a mi hija. Mira, creo que te equivocas. Me estoy atando. ¡He dicho silencio! Perdona. Siéntate. Mira, te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. ¿Qué te sientes? La zorra chupasanga. La muñeca psicópata. Y el puto besugo. No lo entiendes. Son pruebas para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. Y yo tampoco, pero aquí estamos. Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la teme. Por última vez. ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan. Juntos salvaremos a Rose. Y con ella convertiremos a Miranda en papilla. Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay. Sorpréndeme. Tu funeral. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí, Salita! ¡Joder! ¿Qué era esa cosa? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué decepción! Pensé que uníamos fuerzas contra la zorra de Miranda. Me adoptó a nosotros como hijos suyos. Nos encerró en la aldea, forzados a servirle durante décadas. Es capaz de ver la humillación. No soy como mis hermanos. Yo solo quiero librarme de esa zorra. Y necesito poder. Lo suficiente como para destruirla. Este es el fruto de mi poder. El fuerte destruye al débil. El mundo funciona así. Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan. No. 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 Joder, por poco. Pronto. Iniciará la ceremonia con tu Rose. Si eso ocurre, será el fin. Para tu hija y para toda la aldea. Pero tranquilo, la detendré. Usaré a Rose para matar a Miranda. Pobre papá, eres el único que no ves el poder de tu hija. ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso. ¿Hay más? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eres todo un valiente. Pero ya está bien de charla. ¡Hora de morir! Puedes oírlo, ¿verdad? Alguien... No tengo tiempo para esto. ¡Fuera de mi camino! 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 ¡No te levantes! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué? ¡No está mal! ¡No está mal, Winters! ¡Eres tenaz! ¡Pero tengo una rebelión que liderar! ¡Sí que apártate! ¡No vuelvas! ¡Aquí! ¡No! ¡Ese cabrón! ¡No! 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 ¡Otra vez! Dame eso Te dije que no te metieras, Ethan Me estorbas ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta ¿Tú crees que la mataría? No era ella Era Miranda ¿Cómo? Es un arma biológica Cambió de aspecto y se hizo pasar por mía Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo ¿Mientes? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar Ya es duro, pero ahora un sincivil esté por medio ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan Vale Te debo una explicación Dame esa llave En pocas palabras, Miranda está loca Y la aldea Y todos sus monstruos Son su creación Una especie de experimento con el hongo El hongo Como en Luisiana Maldita sea Creí que podría salvar a mi familia No puedo salir de aquí No puedo hacer nada Eso no es cierto Mira esto Mis hombres me lo acaban de enviar Miranda Mira bien Joder, tenemos que irnos Tranquilo Mis hombres controlan la situación Tiene a mi hija No lo entiendes No tienes ninguna oportunidad contra Miranda Voy a terminar de colocar explosivos aquí Ve al ascensor Nos veremos arriba Y te prometo que salvaremos a tu hija Juntos Puedes estar seguro Y cuando encuentre a Miranda Voy a matarla Bien, Ethan Móntate y... Hazme un favor No hagas mucho ruido No hay vuelta atrás Con que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina Ya voy, Rob Eres una maldita pucaracha ¿Crees que puedes conmigo? Madre Hora de practicar Antes de matar a esta montaña Acabemos con eso Man, a tu mano Enadiré tu cadáver A mi ejército Qué pena que yo sea tu único fan Estás muerto Impresionado ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasa, Eva! ¡Esta es la hora! ¡Esta! ¡Za que voy a ver que yo! ¡Ah! 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 ¡ Lo primero, tú. Impresionado. Allá vamos, el mar. La recta final. Bueno, ¿qué piensas? Acaba. ¿Verdad? Carne y sangre, jamás me vencerán. ¡Esto es lo fundadito real! ¡Su vida! ¡Y su sangriento final! ¡Adiós, Ethan Winters! ¡Deberías haber aceptado mi oferta! Verás a Rose en la otra vida. ¡El poder de Rose será mío! ¡Encuentro más de la pirata! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No podía acabar así! ¡Me! ¡Evo! ¡Evo! ¡MATARLA! ¡Evo! ¡Evo! ¡Regrosa! Espera y me oyes. ¿Ethan? Ros... ¡Ethan! ¡Ethan, contesta! ¿Mía? Nuestra hija está en especial, ¿verde? Ella lo es todo para mí. ¿Y para mí? Sin Heisenberg, has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero salvaré a Rose Tú siempre igual, ¿verdad? Incluso cuando suplante a mí en tu casa Pobre Ethan ¿Quién eres? ¡Y Rose! Miranda ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora No, Rose es su encarnación auténtica y final Crecerá y será capaz de controlar a las masas ¡Y lo hará conmigo! ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate Rose se salvará La Megamiceta nos cataloga a todos Sin embargo, ella renacerá como mi hija ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial Pero he aprendido mucho de ti Así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfréntate a mí! Tranquilo, hija Tu muerte será rápida Formarás parte de la Megamiceta Guardaré tus muestras de sangre para más tarde Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré en su verdadera madre Unidas eternamente en sangre Unidas eternamente en sangre ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters No conseguí recuperar el cuerpo, pero he grabado pruebas Conéctate y te explicaré la situación Mi equipo y yo nos descuidamos Ayer creímos haber eliminado a Miranda Pero no lo hicimos ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza Pero el vehículo en el que iban fue atacado Cuando llegué allí, Ethan y Rose no estaban La última vez que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Y va a pagar por lo que ha hecho ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo Tres años intentando acabar con esto Tres largos años Será nuestra capitán Escuadrón listo La BSAA ya ha llegado Han tardado mucho ¿Ajustes? No, no cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse, gente Como en los viejos tiempos En marcha A la orden A la orden K-9 Quiero saber qué hace aquí la BSAA Averigua algo Recibido, enseguida ¿Cuánto hace que no luchamos juntos, capitán? ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma Pero por ti sabemos el plan de Miranda Jamás habría pensado que se transformaría en mía Cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma ¡Qué mal rollo! Eh, Alfa, mira esto B-S-A Han ido demasiado lejos Y dos La cosa pinta bastante mal ¿Cómo planeas llegar a este objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa Cuando quieras, jefe Vamos Atentos a posibles armas biológicas Recibido Tengo contacto con armas biológicas hostiles Hay más de los que pensábamos haber jugado Oste despejará en marcha Recibido ¡Nave de la BSA! ¡Dos guardias! ¡Yo me encargo! ¡Con cuidado! ¿Qué coño es esa cosa? Es todo muto mi Z Es posible que Miranda esté allí ¡Vamos! He llegado hasta el objetivo ¡Dios es enorme! Muy bien, Lobo Apunto al objetivo Recibido, jefe ¡Toma eso! Bien, la mega bicicleta debe de estar a mano Sé cómo bajar Voy a entrar, los demás quedaos atrás Capitán Capitán He comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... No hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie Esa cosa viene de aquí Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella No entiendo nada ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo activaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después Concentraos en el plan La tengo Es la mega bicicleta Alfa, escuadrón He localizado la mega biceta Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido En espera Capitán Tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde Pero... Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Aún así Deberías haberle informado Sí El laboratorio de Miranda Más... No cenar de la ¡Bajú! 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 Gracias. 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 Con esto controlan las armas biológicas. Gracias. 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 Es pensar aquí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué queréis? Aquí, Alfa. ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. Eres tú. Mía, me alegro de que estés bien. ¿Pero qué haces tú aquí? Sí. Me capturó. Experimentó conmigo. Espera, has dicho mía. ¿Mía Winters? La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia. Centraos en la misión. Espera. ¿No puedes dejarme aquí? Lo prometiste, joder. Dijiste que nos protegerías. Hicimos todo lo que nos pediste. El mudarnos aquí. Todo. Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Y Zanya no está. No pude salvarle. Pero puedo salvar a Rose. Vamos. Aquí no estamos a salvo. ¿Cómo que ya no está? Está muerto. Lo siento mía, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. No. Te equivocas. Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. ¿Qué está pasando? ¿Alguien ahí? Que frío. ¿Cómo he llegado aquí? Dios, que frío. ¡Mierda! ¡Mi cuerpo! ¡Qué tonto eres! ¿Evelyn? ¿Qué haces aquí? Estás muerto. ¿Muerto? Pero yo... Miranda... Ella... No... Tengo que salvar a Rose. ¡No! No fue Miranda. Tú ya estabas muerto. ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! ¿Ves? Miranda no te mató. ¿No te pareció nunca algo extraño? ¿A pesar de todas esas heridas? ¡Recuerda! Hace tres años... ...la hacienda de los Beiger... ...fuiste asesinado por Jack. ...te mató allí... ...hace tres años. Eso es imposible. No puede ser. No deberías ser capaz de caminar. Sal ya de mi... ...cabeza. No. No deberías... ...poder... ...caminarte. ¡Jódete! ¿Qué... ...qué soy? Nada. Yo... ...yo... ...hice todo eso. Rose... ...mía. Yo... ...yo... ...ya lo entiendes. Tu cuerpo no es más que el hongo. No volverás a ver a tu familia. ¿Familia? ¿Familia? No. Rose... Tengo... ...que... ...salvar... ...a mi hija. Ya estás muerto. ¡Muerta! ¡Flora! ¡Salvaré a Rose! ¡Papá! ¡Ajá! 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 Por fin, despierto. —¿Dónde estoy? —Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. Ah... ¡Ah! ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo Pero ver a Miranda en carne y hueso ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá Duque, hazme un favor Llévame hasta Miranda Lo suponía, así que ya estamos en camino Llegaremos pronto Gracias Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno Se cae a pedazos Sí ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Te debo una Señor Winters Me temo que no podrá volver en algún tiempo ¿Está listo? Sí Tengo que estarlo Debo darme prisa Ya Fuera de mi camino Tengo que seguir Pequeña Eva Mi hermosa hija Ven a mí Eva ¿Eres tú? Te he echado tanto de menos ¿Qué? Mi poder me abandona ¡Rose! ¡Miranda! Interesante Tu cuerpo es ciertamente especial Dame a Rose ¡Ahora! Ya verás Una vez que te mate todo ¡Izan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento ¿Y pretendes arrebatármelo? Ella me pertenece ¡Mis deseos se cumplirán! ¡Rose! 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 ¡Rose mía! ¡Qué cojones! Has cumplido con tu propósito Ethan Winters Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado la gloriosa amiga No te preocupes por la pequeña Me aseguraré de que sea muy feliz ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Qué estufelante! ¡Esta! ¡Aaah! ¡Mis! ¡Para ser la pequeña que no volvemos a ti! ¡Mis! ¡Te aconarás! ¡Aaah! 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 ¡ Shot! ¡Aff! ¡Aah! ¡Míja! ¡Míreda! ¡Míreda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Rose! ¡Rose! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! Tenemos que irnos. No, no podemos. No podemos. No podemos. No, sin mi marido. Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está? Chris. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escapáramos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. Pun rumbo al cuartelor. para su padre que estaba difícil en el trabajo. Pero la floresta les asombró con un silencio oscuro, los puestos abiertos. Pero decidido encontrar las bebas, el rascal se rompió de la espada de la mamá y desapareció a los árboles. La mamá de preocupación se deslizó rápido mientras la chica se voló a través de la árbola, la árbola, y a través de la floresta profunda. Sentiendo los ojos extraños en ella, la chica recordó la mamá de las escuelas de la cama, y su nariz se volvió secundaria. Luego apareció el batador. Él le salió a suavemente y le pidió su propia espada. Venir, chica, quenca tu ansiedad, le dijo. Así que la bebida de la sangre oscuro y sorprendió con alegría. Pasando a través de la escuelas, las lluvias de las escuelas se volvieron y el aire se volvió muy caliente. La chica se volvió en sus tiendas. Luego apareció un asombroso abierto y con un clic de sus dedos creó la mistura en una hermosa hermosa. La chica se volvió en sus tiendas. 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 Come, child, eat your fill. Así que la chica se volvió en sus tiendas. La chica se volvió con alegría una vez más. Continuando, ella se volvió en la hermosa hermosa. Luego apareció un árbol de la escuelas, bearing una hermosa hermosa hermosa. La criatura no dijo nada mientras la chica se volvió y sacó lo que pensaba era otro hermoso. La chica se volvió en sus tiendas. La chica se volvió en sus tiendas. La chica se volvió en sus tiendas. Pero la chica se volvió en sus tiendas. Pero la chica se volvió en sus tiendas. Y el padre se volvió en sus tiendas. ¡Sabe nuestra chica! Así que la madre se volvió en sus tiendas Hasta ahora, la ciencia se volvió en su tiendas cualquier niño que se volvió demasiado en la tierra de la tierra será escondido por los sueños de que se perdanen mientras se paga las hermosas. ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna. Está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah... Vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. ¿Estás de broma en la luna? No puede ser como una hoja. No creo que sea. Pero sí. Eh, papá. ¡Feliz cumpleaños! No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo... El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan. Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, eh. Era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Salud. Bueno. Sí. Tengo realized de ella estará manejandoク. Un gran trúbidoza. Te amo a mí. Te amo a mí. Déjame producto.